La serie animada de televisión, Hora de Ventura, creada por Pentleton Ward y transmitida por el canal infantil Cartoon Network en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, es quizá una de las series más famosas del momento. Tiene numerosos seguidores a nivel mundial y no solo niños, sino que también adolescentes y adultos se interesan por esta particular serie animada. La serie tiene como protagonista a un niño que se llama Finn, también Jake, un perro con superpoderes que cambia de forma como crecer y encogerse. Habitan en una tierra que se llama Triple Cero, la cual particularmente es un lugar post apocalíptico. La historia también cuenta con varios personajes secundarios como la dulce princesa, Marceline Abadir, que es la reina de los vampiros y The Ice King o el rey hielo en Latinoamérica. Según su creador, hace mucho tiempo en la historia de Triple Cero hubo un suceso que se denominó la guerra de los hongos. Se tiene la creencia de que esos hongos son la representación de las nubes con forma de hongo que se forman de una explosión nuclear. Luego de esta guerra, la vida volvió a la tierra triple cero, pero con criaturas mutadas y con formas horripilantes. En la mayoría de capítulos se hace referencia a una civilización desaparecida que se conoce como la civilización del fondo. En el intro de la famosa serie se pueden ver edificios destrozados, carros abandonados, escombros y bombas atómicas sin estallar. También se especula mucho sobre el origen de los dos protagonistas secundarios de la historia, pues se rumora que Marceline y el rey hielo son los únicos sobrevivientes de la guerra de los hongos, ya que algunos humanos lograron sobrevivir un tiempo, pero murieron de hambre o mutaron. Curiosamente, esta serie ha sido analizada por estudiosos, teniendo en cuenta que a pesar de mostrarse muy inocente, su trama es bastante compleja y contiene mensajes subliminales que no se evidencian a simple vista, sino que están contenidos en frases de doble sentido o imágenes expuestas a una velocidad extremadamente rápida. Y es que el éxito que tiene esta serie puede ser el resultado de un complejo plan de manipulación mundial, afirman los analistas de las conspiraciones.